Cuando escuches mi voz rompe, recuerda que no estoy bien Ya no tengo miedo, hoy no me dejes caer Una vez y otra vez, todo se prende en juego No sé por dónde seguir, cenizas dejo atrás Una vez y otra vez, todo se prende en juego ¡Suscríbete al canal!